Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, última hora, última hora, última hora. Pónselo ahí, última hora, breaking news. Señoras y señores, atentado, atentan contra la vida del papá de Dayanara Torres. ¿Pero cómo es eso que atenta contra la vida del papá de Dayanara? Si el hombre es un hombre bueno. Señoras y señores, el padre de la ex reina de Belleza Dayanara Torres, José Humberto Torres, Héctor, el pasado miércoles 17 de marzo, en horas de la noche, fue víctima de un atentado en su residencia en Bayamón. Señoras y señores, le han cogido el carro, un gran victoria del 99, y le han prendido fuego. ¡Ay, padre querido! Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Héctor, a él no se sabe, no se sabe todavía. Él es retirado de la Autoridad de Energía Eléctrica, y entonces, según me explican esto, le está viviendo en una crisis financiera. Tú sabes que hace un tiempito atrás, que enseñamos aquí, que Dayanara, y la mamá de Dayanara, y toda esa gente, tú sabes, como que lo abandonaron. Y el señor creo que tenía, o tiene cáncer. Y entonces, pues se dice que Dayanara Torres no visita a su papá, que en su momento la ayudó, tú sabes que la ayudó para que se convirtiera en la reina del universo en el 1993. Yo me acuerdo de eso. Eso es, señoras y señores, vamos a ver este reportaje de Frank y Jay, para que vean lo que pasó, y la casa y el carro de don José Torres, el papá de Dayanara. Vamos a ver. Qué horrible, a ver. Miren, ahí está, ahí está la casa, miren, miren, miren el carro, miren el carro cómo quedó. De hecho, él no se encontraba ahí esto, así está la casa, señores, él estaba, creo que por ahí bonito, estaba por ahí bonito. Bueno, se destruyó completo ese carro. Entonces, este, miren, 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 entonces esto, él había vendido, creo que un carro Osmóvil y una guaguita, que estaban viejitos para poder hacerse de un mejor vehículo. Sí. Y entonces, este, se compró ese gran Victoria del 99 y se lo han vandalizado, se lo quemaron completo. Bendito, señoras y señores. Ves, y ahí es que vive, ahí es que vive él, esa casa, pues como ven, está como deteriorada, pero queremos saber cuál es la posición de Dayanara Torres en este momento, que ella tiene una, ¿cómo se llama esto? Unos buenos ingresos, unos buenos ingresos que puede ayudar a su papá. A mí me extraña eso, porque también la hermana de ella, que creo que está en Miami, también genera, y los hermanos generan bastante dinero, y Dayanara tiene muchísimo dinero, yo creo que la sembra, yo tengo una hija, y es loca conmigo. Mira, ahí está Frankie, entonces, todo eso es, ahí está la casa del señor, que vive, creo que vive solito. No se debe, no se debe abandonar un padre así, si se tienen los ingresos, ¿qué es eso? Triste por demás, señor, así que vamos a esperar la llamada de Dayanara Torres para ver qué es lo que está sucediendo. Seguro que sí, más aún si está enfermo, que usted dice. Ese, no, definitivo. Wow. Y a ver esto, hay que leer ya en la policía, a ver quién y por qué le vandalizaron ese carro en la misma residencia. Imagínese usted. Ahí mismito. En la misma residencia y en la situación que tiene el señor, dudo mucho que él lo haya tenido asegurado, así que a lo mejor lo perdió. Eso, 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 eso es así.